Buenos Aires te permite conocer el norte del país casi sin moverte de tu casa. Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán vienen a Buenos Aires y te presentan sus costumbres en una exhibición gratuita en el Dorrego. Superó todas las expectativas. Vino la misma cantidad de gente que la de Cuyo durante todos los dos días. La gente con muy buena onda, muy contentos vendiendo comida. Así que la gente comiendo mucho locro, tamales, humitas, empanadas. La verdad que sorprendido, el galpón está lleno. Es una parte que personalmente me seduce mucho por su identidad propia y muy fuerte con la cultura auténtica de Argentina, con las raíces autóctonas. Me gusta mucho el país, me gusta mucho el norte. Me parece que la propuesta es reinteresante, ver el producto, ver el productor, entender un poco nosotros que estamos acá en Buenos Aires, de qué se trata otros lugares, desde el clima hasta cómo comen. ¿Qué te llevó a querer venir hoy acá? Me gusta la zona, conozco Salta, estuvimos hace poco y vinimos a rememorar un poquitito. Estuvimos hora de viaje hace dos semanas por allá y se reúne ese clima, ¿no? Salvando la distancia porque hay un poco de cemento, pero bueno, está muy piola. ¿Qué le parece que podamos tener a la región norte en plena ciudad de Buenos Aires? Me parece perfecto, me parece bien que se acerque. Recién, por ejemplo, compramos unos papines andinos y había gente que preguntaba si había que pelarlos. O sea, me parece bien que es un modo también de que conozcamos cómo manejar y cosas que habitualmente en Buenos Aires, si no, no tenemos. Ya estoy listo y estoy preparado para quedarme celebrando el norte. Nosotros seguimos en Buenos Aires, seguimos por la ciudad.